Buenas a todos, aquí Riven, por fin en el esperadísimo sorteo del Half-Life 2. Pero antes de comenzar a sortear el juego que he prometido sortear en mi especial de 500 suscriptores, dije que lo voy a sortear en una semana y es así, lo vais a ver ahora en un momento. Antes quería comentar un par de cosas que son de bastante importancia tanto para mí como para el canal en general. La primera es que hoy día... no sé qué día es hoy, 29 de abril, es el cumpleaños de un queridísimo compañero nuestro, bueno, mío y del canal también, Eiven Office, o Aven Office como lo suelo llamar yo a veces. Quería felicitarle aquí en vivo, además de las felicitaciones que le voy a dar hoy, porque justo cuando se subiera este vídeo, supongo, es cuando estaría ahí abajo con él. Y bueno, felices 19 años, es un compañero y un amigo que siempre ha estado ahí cuando lo ha necesitado. Y bueno, mi regalo no es tan especial como el suyo del año pasado para mi cumpleaños, porque no soy tan manitas como él, así que le regalo mi libro favorito de todos los tiempos, de Robert Salvatore, La Morada, el elfo oscuro 1. Y tal y como le pongo aquí en una dedicatoria. Querido Eben Office, en tu 19 aniversario te regalo mi libro favorito, aquel que me inspiró a comenzar a escribir e inventar mis locos mundos. Muchísimas felicidades, Eben, besos, muak. En fin, ya te haces viejo y todo eso. Una segunda cosa que quería comentar es que, supongo que todos lo sabéis ya, pero la mayoría pasáis de ello, tenemos un foro comunitario, de hecho lo tengo aquí abierto, está en www.cca.ya.st. Me gustaría que más de vosotros os conectaréis al mismo, porque creo que ya somos suficiente gente como para tener una comunidad bastante activa, y es una lástima que solo seamos 3 o 4 personas aquí que postean. Eso sí, esas personas son bastante activas, y me refiero a Srimstor, Galwen y toda esta gente. Rembar también se postea bastantes cosas. Así que ya sabéis, si posteáis más a lo mejor seréis mencionados en otro vídeo. Otra cosa es el torneo de Warcraft 3. Será realizado pronto, lo prometo. Nos faltan unas 4 personas como mínimo para comenzar a hacerlo. Así que, lo mismo, meteros en el foro, y entrad en el tema de participación y meteros en el torneo. Es muy fácil. Tengo un vídeo, lo he subido ahora una semana y pico, de cómo participar en el torneo. Espero que muchos de vosotros os animéis, porque será divertido. Y bueno, ahora pasamos al sorteo propiamente dicho. Para que nadie diga que hago trampas ni nada por el estilo, que hay gente que sortea, entre comillas, para ganar sus suscriptores simplemente. Os muestro todo el proceso. Como podéis ver aquí, he puesto todos los nombres de toda la gente que ha comentado en los vídeos. Menos aquellos que han dicho que no quieren participar. Lo siento, si era una broma, pero yo me lo tomo en serio. Y bueno, ha habido un par de personas que han escrito un par de comentarios con su nombre. No destaco a nadie. Pero bueno, no los he descalificado, ¿por qué no? Bueno, y Wolf te incluyo porque aunque digas que lo tienes, no os he dicho que no lo quieres. Así que bueno, aquí está todo el mundo. Comprobad por favor que no falte nadie. A mí me parece que no. La mayoría, como podéis ver, no sois reconocidos por el Word. Quiero traduciros otras cosas. El número de premios es uno. No puedo bajar más porque la cámara no llega. Pero bueno, voy a bajarle un poco la cámara. Y le doy el mágico botoncito de sortear. Con mi mano equipada con un anillo de más uno de inteligencia. Y el puesto número uno, como podéis ver, es Pacuela44. Como podéis ver, no hice ninguna trampa ni nada. Todo ha sido legal. Este usuario ahora en breve recibirá un mensaje por mi parte. Y si reclama el premio, porque puede ser que se haya muerto o ha dejado de existir o lo que sea, o era un fantasma. Pues si reclama el premio, se lo daré. Y si no reclama en una semana, digamos, volveré a realizar el sorteo. Así que ya os he ido informando sobre eso. Espero que os haya gustado este pequeño sorteo. No os preocupéis los que no habéis salido. Habrá muchos más en el futuro. Este es solo el primero. Y bueno, como siempre, dadle un like, un favorito y suscribiros a mi canal. O como os pazca. Hasta la próxima. Hasta la próxima.